muy buenas amigos como estamos un día más ahora mismo a las 0 horas 42 minutos del sábado 3 de septiembre del año 2016 esto va a ser un vídeo de un total de cuatro de acuerdo y en el que voy a intentar mostraros la evolución que se produce tras una práctica más consistente tras una práctica más perseverante del perdón el perdón aplicado intentarlo aplicar a cada situación que se me presenta en la vida de perdonar desde este momento ya de acuerdo intentar ver la evolución que es lo que se produce en la mente que es lo que se produce a nivel incluso del mundo ya viéndolo como un efecto de acuerdo es decir todo lo que yo pueda observar como resultado de esa práctica del perdón de corazón no el perdón que entiende el mundo sino un perdón como se entiende en un curso de milagros un perdón entendido al fin al cabo como el hecho de pasar por alto cualquier evento que niegue la realidad cualquier evento que niegue lo que es real cualquier evento que niegue el amor al fin al cabo perdonar todo lo que concierne al miedo todo lo que no se corresponda con el amor puro y verdadero de acuerdo entonces hoy va a ser el día 1 aquí es donde damos daremos punto de partida daremos punto de comienzo a esta práctica más íntegra más exhaustiva el siguiente vídeo ya será dentro de otros siete días el próximo sábado de acuerdo y así hasta un total de otros tres vídeos más dos o tres ya veré quizá para completar un proceso de 21 días o 28 es más probable que se queden 21 días al fin al cabo pero tampoco importa si son 21 o 28 al fin al cabo se trata de practicarlo de acuerdo de una manera mucho más consistente en todas las situaciones que se me presenten en la vida y sobre todo a todo a cada instante al fin al cabo el prensa lo que se debe de practicar a cada instante este vídeo está aquí no se requiere nada más vamos a ver qué ocurre cuando se practica este perdón porque sí que es cierto que los resultados pueden ser bastante sorprendentes de acuerdo lo que quiero lograr es la paz mental ese va a ser mi objetivo principal de acuerdo a través del perdón a través del milagro entonces eso va a ser lo que voy a hacer a nivel mental básicamente en estos próximos 21 días de una manera mucho más exhaustiva a la que lo venía haciendo desde hace ya varios años así que practicado los principios de un curso de milagros desde que empecé a leerlo hace como comento unos 3-4 años pero ahora me he dado cuenta de que la práctica y el entrenamiento mental debe ser mucho más profundo debe ser llevado a un nivel superior en este momento me he dado cuenta de que es momento de dar otro paso de dar un paso más allá atravesar el puente ese puente que parece ser que da mucho miedo pero al fin al cabo siempre hay una mano que te va a llevar hacia ese otro lado y esa mano es la del espíritu santo como todos sabemos hasta aquí tres minutos de vídeo no hace falta más simplemente para comentar este proceso de 21 días próximo vídeo como ya comento el próximo sábado de acuerdo día 11 no día 10 de acuerdo día 10 de septiembre y nada más amigos un saludo hasta otra